Desde hace unos meses mi cabeza no paraba de darme vueltas y tenía que sacar todo esto, todo y pues bueno Y hace un tiempo que no me encuentro Solo vivo de recuerdos que atormentan mi mente Me siento vacío y cansado por pensar que nadie me extrañará Y jamás me dirás Claro que te quiero Claro que te adoro También yo te pienso También yo te amo Claro que te extraño Claro que te busco También yo te pienso También yo te amo Salir a las calles Me hace pensar En lo que extraño mal Y me destroza igual Quiero dejar de sentir este dolor Que no me deja Avanzar Pienso que ya hace mucho Nadie me dice Cosas lindas y que jamás Podré volver a escuchar Podré volver a escuchar Claro que te quiero Claro que te adoro También yo te pienso También yo te amo Claro que te amo Claro que te amo Claro que te busco También yo te pienso También yo te amo Yo te amo Como te amo Como te amo Gracias por ver el video